Hay tantos pensamientos que habitan en mi cabeza Y aún en el silencio no encuentro las respuestas En esta noche fría necesito de un abrazo Y ha vuelto la bulimia y me duele tanta confusión Debajo de la cama me guardo una maleta Por si me da la gana buscar independencia Algunas veces pienso, es mejor marcharme lejos He dejado para mi madre una nota en el espejo No, que no, que no, que no, que no, que no Y pasan los días, y pasan las noches Una, una mil por hora Y pasan los días, y pasan las noches Una, una mil por hora A mil, a mil por hora La mil, a mil por hora Entre tantas miradas busco el amor a ciegas Alguien que sin palabras, me haga sentir princesa Quiero vivir mi vida, siempre a corazón abierto Y hallar una salida, dejar atrás de a miedo No, que no, que no, que no, que no, que no Y pasan los días, y pasan las noches Una, una mil por hora Y pasan los días, y pasan las noches Una, una mil por hora A mil, a mil por hora A mil, a mil por hora Amil, amil 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 por hora Amir, amir, por ahora